www.periodismo-deportivo.com 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 es eso y ahí empecé a ver eso y después de seis siete meses que salía y me votaron no me votaron pero estaba practicando y tomó otra decisión de que continúan mis estudios conocí gente de la calle, hay gente de la calle, conocí gente de SMD, apenas a ver un cupo me dicen, necesito un chivolo, yo tenía 20, un chivolo bueno y barato, cumplía con los requisitos, no mentira, bueno no sé, pero me invitaron a probar y hoy entra barato, así que ya, apliqué aquí, hice unas pruebas y como tenía esta experiencia previa, creo que eso me permitió sacar ventaja, así que me creen, hace cinco años y medio. Ya chévere Michael, me gustaría que me digas para ti que es el periodismo. El periodismo va a sonar frase cliché y te la van a responder en otros rubros, pero no hay ninguna duda, ni algo que mejor lo describa que decirte que el periodismo es pasión, es pasión, 100% pasión, es totalmente pasión, no hay posibilidad alguna que un periodista que no es apasionado tenga que decirlo en lo que hace, el periodismo es contagio, el periodismo es no tener horarios, el periodismo es no tener feriados, el periodismo es no tener domingos, el periodismo es amanecerte si quieres amanecerte, el periodismo es contar historias, ¿cómo puedes contar historias sin pasión? Es imposible, es imposible hacerlo, ¿cómo te pierdes de un domingo familiar? Si no te apasiona lo que haces, ¿cómo te pierdes de un feriado, una semana santa, navidad no era, navidad no nos quitan la navidad y el nuevo trabajo también difícil, pero ¿cómo permiten no tener horarios fijos? Cambian día a día, hoy estoy un poco más tranquilo y establecido porque hago un programa y estoy en un horario, pero antes no, y de repente no almuerzas y de repente no comes, o ya se te pasa a las 12, ¿cómo haces todo eso sin pasión? ¿y cómo logras que la gente le guste tu trabajo y contagiar a la gente y contar una historia y llegar a ellos y tocar fibras en ellos y que les guste lo que haces y contar información, la información tampoco la puedes contar como si fuera una misa, tienes que contarla con pasión, con ganas, con energía, obviamente estás contando una muerte, no lo vas a contar feliz, pero la palabra que mejor describe para mí el periodismo es pasión. Pasión, entonces nos quedamos con la palabra pasión. Bueno, Michael, ¿cuál es tu rol de actuar en el canal? A usted cumplo varios roles, soy el gerente general del canal, no me entiendo. ¿Cumplo varios roles? Ya. El que más me gusta y el que más me divierte es el rol de yo de goles, me encanta la chamba. ¿Te apasiona? Me recontrapasiona, me recontrapasiona porque es como un sueño hecho realidad, ¿no? Es tu vida, es parte de un sueño hecho realidad, es ver goles, disfrutar de los goles, tengo la libertad de opinar, es un programa con mucha libertad, tengo la libertad de opinar, de hablar, de conversar, de reírme, de burlarme en el buen sentido de la palabra, si es que hay un club, pero hay alguna situación extraña y lo que más nos gusta, ¿no? Ver goles, opinar de los goles, opinar de un partido y de todos los partidos, así que si me perdí un gol durante el día, tengo yo de goles que estoy conduciendo para ver los goles nuevamente, para disfrutar los goles, y con un 9 goles aparece nuevamente la pasión, Porque es lo que más te gusta, lo que más te entiendes, lo que más te divierte y simplemente es espontáneo, sale lo que sale en el momento y esa es la función principal hoy en el canal. Cuando hay eliminatorias también tengo oportunidad de conducir un programa de análisis que también me encanta, es otro corte, pero también me encanta, pero en el día a día divido mi tiempo entre reportajes, pueden ser reportajes largos, pueden ser reportajes cortos, notas del día a día para el noticiero y hecho de goles, mitad a mitad. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? ¿Del periodismo es lo que más me gusta? Sí, del periodismo. ¿Sabes que estoy en una etapa de investigación y descubrimiento personal con respecto a eso? Porque he hecho varias cosas, he hecho reportajes largos, he hecho reportajes cortos, he hecho escrito textos, he escrito columnas, he hecho radio pero muy poquito, he conducido, análisis he conducido, algo que va a la mitad más o menos entre entretenimiento y análisis que es el show de goles, he leído noticias, he probado muchas cosas y creo que lo que más me divierte es el análisis, por más que el show de goles sea el programa que hoy más me llena, por todo, es por el grupo de trabajo con el que estoy, hay mucha confianza en el entorno, hay el entorno que favorece al programa, hay libertad para proponer, hay libertad para conversar, para dialogar, yo puedo proponer algo y sale, ¿me entiendes? Hay mucha libertad para trabajar, pero creo que lo que más me apasiona es analizar y debatir. En el show de goles, doy mi opinión, comparto mi opinión, me apasiona viendo goles, pero no tengo ni debatirlas, es una más ligera, más light, y a bien haber hecho los programas estos de clasificatorias, como Oscar de Portal, cuando ha habido debate, cuando ha habido que intercambiar ideas, iba a recomuntar, creo que eso es lo que finalmente, a lo que más me quiero dedicarnos, y por eso quiero hacer radio, y por eso quiero escribir columnas, creo que la opinión y el análisis es lo que más me llena. Perfecto, ¿cuál fue este momento más importante de tu trayectoria en tu carrera? No, mi carrera ha sido muy corta, tengo muchísimo para aprender, demasiado para aprender, no creo haber logrado nada, simplemente quiero haberme esforzado, del primer día que llegué acá, hasta el día de hoy, no recuerdo un día en el cual no haya tratado de dejar todo en la cancha, que he tratado de dejar siempre todo en la cancha, a veces renegando, no creas que no reniega, y es domingo y quieres estar con la familia, que manda a cubrir algún deporte que ni siquiera te provoca cubrir, puede hasta hacer un partido importante, pero ya hay un momento en el cual quieres estar con tu familia, o sea, te puede pasar, o con tu enamorada, o haciendo lo que te provoque, pero yo no creo haber conseguido nada, lo que sí quiero es haber esforzado bastante, y tengo la suerte, y esto lo tengo que agradecer, de que en el lugar donde el trabajo han sabido reconocer mi esfuerzo, sí he visto que se ha reflejado en las oportunidades que he mandado, así que poco a poco estoy cumpliendo sueños, porque yo tenía estos sueños cuando tenía 12, 13, 14, y de a pocos se está coincidiendo. Gracias Michael, bueno esto ha sido todo por una pequeña entrevista.